Llegaste Llegaste a mi vida Como un hermoso amanecer, Señor Como ese sol que cubre a este Así llegaste como un hermoso amanecer Como un resplandor Iluminas mi corazón, Señor Como cubre el alma de este mundo Así llegaste como un hermoso amanecer La fuente y mi luz es mi Cristo Deja que te ilumine el Señor Con esa luz tan clara Que te cubra con su resplandor Música Ahora yo contigo Tú me das esa luz, mi Señor Tú me alimentas cada día Con tu poder, con tu palabra Que es un hermoso amanecer La fuente y mi luz es mi Cristo Deja que te ilumine el Señor Con esa luz tan clara y rima Que te cubra con su resplandor Que te cubra con su resplandor Que te cubra con su resplandor Música Al agarrar las manceras Afiánzate bien de ellas No se te vaya a olvidar El mismo Cristo lo dijo Que si tomas el arado Nunca voltees para atrás Música Si te gritan Si te gritan Los amigos Recuerda que el buen amigo Te está esperando al final Música Sus brazos están abiertos Tus ojos te están mirando Nunca rechaces llegar Música Música Sadrán, mensaje y abenego Ordenanza recibieron Que se debían de mirar Que se debían de mirar Música Su corazón poderoso Les exhortaba diciendo A quien debían de adorar Música Música Si te gritan Si te gritan Los amigos Recuerda que el buen amigo Te está esperando al final Música Sus brazos están abiertos Sus ojos te están mirando Nunca rechaces llegar Música Música Cuantas veces estoy afligido Esperando palabras de aliento Música Pero es raro el momento Que encuentres a alguien Que te dé consuelo Música Es más fácil hallar Desaliento y tristeza En la boca del hombre Música Porque hay hombres Que cuyas palabras son Como golpes de espada Música Sigue adelante Sigue 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 te importe nada, olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar. Es sentarse en la silla y criticarlo todo, es muy fácil de hacerlo, es por eso que hay muchos que hablan muy bonito, pero nunca hace nada, es muy fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque hay hombres que cuyas palabras son como golpes de espada, sigue adelante, sigue, que no te importe nada, olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar, sigue adelante, sigue, que no te importa nada, olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar.